Yo soy Juan Antonio Restrejo y soy de un pueblo de Antioquia donde, oído, se cosecha el mejor café del mundo. Desde niño mi sueño era enseñar y soy el maestro de ciencias naturales del colegio donde yo aprendí. Y desde que empecé a utilizar las tabletas, mis alumnos me dicen que es mucho más fácil aprender. Pero les digo algo, o sea, no siempre fue así. Yo tenía un miedo terrible de utilizar las tabletas y los computadores. Pues yo me imaginaba que si metía más la mano por ahí los dañaba. No me atreía ni siquiera a prenderlos y los mantenía guardados. Ve las vainas que tiene uno. Hasta que alguien me hizo caer en cuenta. Todo lo contrario, las cosas que no se utilizan, se oxidan y se dañan. Así que dejé el miedo atrás y empecé a utilizarlos, pues para eso son. No le tenga miedo, sáquele provecho, dele un uso normal y adecuado. No hay nada que temer. Si algo llega a pasar con los equipos de computadores para educar, ellos cuentan con una garantía hasta que termine el ciclo de vida útil del aparato. Que en este caso son tres años. Tanto para los portátiles como para las tabletas. Así que atrévase, si yo le perdí el miedo, usted también puede.